Música Música Lenguaje universal que nos conecta con nuestra esencia, nuestras alegrías, tristezas, sueños. Es el hilo invisible que trasciende barreras culturales y lingüísticas y nos conecta en un nivel más profundo. Cada nota, cada melodía es una invitación a explorar el infinito abanico de emociones que llevamos dentro. Todos somos energía y manejamos mucha energía, toda la tierra es energía. Pero tenemos que ser conscientes de cómo la utilizamos, qué es lo que vemos. Les recomiendo que vean abiertos siempre, 180 grados. Cuando vean o vean direccional, como las mulitas que les ponen su olote ahí para que caminen y vayan sobre su olote. Vean siempre abiertos, si necesitan ver algo, observen y saben. La música nos permite celebrar la alegría y la felicidad, pero también nos acompaña en nuestros momentos más oscuros, ofreciéndonos un refugio seguro donde podemos expresarnos libremente, sin juicios ni barreras. Yo lo único que les pido es que por dos semanas, solo lo que diga yo es la verdad absoluta. ¿Ok? Ya luego retomarán otras verdades. ¿Sí? Pero aquí tenemos que tratar de ser una única familia y la única manera posible es que hablemos el mismo idioma, el mismo idioma buístico. Y que trabajemos como si fuéramos un cardumen. ¿Saben qué es un cardumen? ¿No saben qué es un cardumen? ¿Nunca han visto a los atunes como nadan juntos? ¿No vieron buscando a Nemo? Sí vieron buscando a Nemo, ¿no? Una flecha a la corriente de las tortugas, tortuga. Y no creo que hayan dicho, tortuga a la una, a las dos y a las tres, ¿verdad? Era así, flecha, tortuga, no sé qué. ¿Cierto? Ese es el cardumen y ustedes van a hacer ese cardumen. Tres y cuatro ya. Entonces necesito que se pongan de pie Osvaldo Abimael Robles de la sección de violonchelo. Juan Pablo Ortega Rodríguez de violín segundo. Omar Alejandro Medina Valadez de violín segundo. Y también Dayana Zatilli Pérez de la Rosa de violín primero. La situación aquí es que estos jóvenes han sido aceptados para cursar su licenciatura con la Orquesta Escuela Carlos Chávez y démosle un fuerte abrazo. En un mundo donde la armonía a veces parece distante, un grupo extraordinario de niños se reúne para hacer resonar su melodía única. No son simplemente niños, son virtuosos del alma, que encuentran en la música un lenguaje que habla directamente al corazón. El lugar que tienen cada uno de ustedes, incluyendo aquellos que vinieron en ediciones anteriores, se lo han ganado a pulso. A partir del trabajo que demostraron en sus audiciones y que entre más de 500 postulantes, ustedes que forman parte de los 127 seleccionados este año, son quienes conforman precisamente la OSIN 2023. Así es que muchas felicidades, un aplauso para ustedes, por favor. Y así surge el Orquesta Sinfónica Infantil de México, proyecto que año con año, desde el 2001, mediante un proceso de selección, recluta a niños, niñas y jóvenes instrumentistas provenientes de todo México, con la intención de motivarnos a llevar su talento instrumental al siguiente nivel. A través de la danza de arcos y cuerdas, de soplos y bronces, cada uno de ellos contribuye con su propio tono a esta sinfonía de sueños. Con ojos brillantes y manos pequeñas pero decididas, llevan sus instrumentos como si fueran extensiones de sí mismos, revelando la pureza y la sinceridad de su compromiso. Aquí, en el ensayo, cada nota que tocan es un acto de valentía. Cada melodía que crean juntos, un refugio donde el espíritu humano se revela en su forma más auténtica. Importante, fagotes, es solamente un color que agregamos a la sonoridad de las violas. Todo el tiempo tienen que escuchar a las violas y el color de la madera está encima de ellas, pero encima, encubriendo, no tapando. ¡ accomplishos! ¡Gracias! 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 A lo largo de estos 22 años, esta experiencia que cierra con una gira nacional, ha recorrido 31 estados, ofrecido más de 200 conciertos, visitando recintos importantes como el Auditorio Nacional y Palacios de Bellas Artes, y al que se han sumado grandes artistas. ¡Gracias! A ellos que es primera vez que pisan este recinto, que siempre es impresionante, es el teatro más importante de nuestro país, el recinto cultural más importante de nuestro país, y ustedes están aquí el día de hoy. Somos capaces de un montón de cosas, de hacer que lleguen 1.600 personas a un teatro y al día siguiente haya 1.200, el día siguiente 800, y ayer aunque estaba la tormenta del diluvio universal, aún así llegaron casi 600. Entonces, es súper importante que se den cuenta del poder que piden ustedes a través de la música. Cada uno de ustedes es sumamente importante para este proyecto, cada uno de ustedes, ya sea sentado aquí, sentado en la última tuba, sentado en la última perfusión, en las arpas, en el último atril de su sección, son igualmente importantes. Así es que disfrútenlo, es de ustedes el momento, es para ustedes, y es un placer hacerlo con ustedes. El auditorio se llena de aplausos y sonrisas, no es solo la celebración de la música, sino también del increíble viaje de estos jóvenes artistas. Cada concierto es un testimonio del poder de la música para unirnos, inspirarnos, y en el caso de estos niños, ayudarlos a crecer. La melodía se desvanece, pero la música nunca termina. Las experiencias, las amistades y las lecciones aprendidas aquí, resonaran en sus corazones durante mucho tiempo después de que las últimas notas hayan sido tocadas. Porque para estos niños, la orquesta es más que solo música, es un viaje de autodescubrimiento, es comunidad, es familia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!